Te tengo la lista de lujos que los colombianos le están exigiendo a sus EPS, las impresionantes imágenes del transatlántico que naufragó hace más de 100 años y te cuento por qué el nacional lidera en las redes sociales. Las gafas de Antonio Banderas, cosméticos, remodelaciones para casas, bebidas energéticas. La lista hace parte de algunas de las cosas que ha tenido que costear el sistema de salud. No, no estoy equivocada. Hace parte de una lista que se ha pagado con el subsidio a la salud, con esa plata, de cuenta de una lluvia de tutelas absurdas. La denuncia la hizo una EPS que asegura que al año más de mil millones de pesos se están yendo en estas excentricidades. Solo en julio recibió 476 tutelas con exigencias por fuera del Plan de Beneficios de Salud. La discusión no radica en la garantía del derecho a la salud de los afiliados, sino al dinero que se está destinando a objetos que no hacen parte del sistema. La pregunta que queda es ¿cómo se están aprobando esas tutelas? El presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda nos sorprendió a todos. Durante una sesión parlamentaria cargó y le dio tetero al bebé de un diputado que debía exponer en la sesión. Las imágenes de ese momento se volvieron virales. El parlamentario felicitó a su colega y padre del bebé por el nuevo integrante de la familia. Lo que contrasta con otro caso que se conoció hace algunos días en Kenia. Increíble, pero cierto. Una diputada fue expulsada del parlamento por llevar a su hijo de cinco meses al recinto. ¿Cómo habrían reaccionado entonces en el país africano ante esta otra escena? Sucedió en 2017, en Australia, la imagen y su historia. Una parlamentaria que no tuvo ningún problema en amamantar a su hija de dos meses cuando regresó de su licencia de maternidad. ¿Te acuerdas del Titanic? Uno de los primeros trasatlánticos del mundo que naufragó en su viaje inaugural. Se hundió hace 107 años y solo se halló en la profundidad del océano hace 34. En las últimas horas se conocieron estas impresionantes imágenes. Un equipo internacional inspeccionó el barco hundido a 3.800 metros bajo la superficie del Atlántico. La parte más deteriorada es el estribor de la nave, donde estaban ubicados los camarotes de los oficiales. ¿Cuánto tiempo le queda al Titanic y su historia? Es la respuesta que buscan los investigadores antes de que desaparezca, teniendo en cuenta que la última sobreviviente del naufragio falleció hace 10 años. Hoy las redes sociales se han convertido en un nuevo poder y mucho se valora de acuerdo a cómo funcionan. Ven y te cuento sobre un estudio que nos dice cuál es el equipo de fútbol colombiano más poderoso en este aspecto. Según un estudio hecho por un grupo consultor de Economía y Deportes, el Atlético Nacional de Medellín es el equipo líder en Colombia en movimiento en redes sociales. Este análisis abarca las cuatro principales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y salvo, en una de ellas, Nacional domina todo. El verde tuvo, en tan solo el mes de julio de este año, 245.000 interacciones en Twitter, lo que lo convierte en el equipo colombiano más poderoso en este renglón y el número 25 en América. Los verdolagas dominan también en Instagram con 1.77 millones de interacciones, al igual que lideran en Facebook con un alto porcentaje de participación. El equipo que lo incomoda, entre comillas, en esta lucha es el América de Cali, que consiguió ser, al menos en este mes, en el club con mayor cantidad de visualizaciones en YouTube. Entonces, después de estos números, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas? ¿Qué otro club puede competir con ellos? Déjalo acá y los leemos. Normalmente, salvo en el fútbol, los Estados Unidos dominan todos los deportes en cuanto a reglas, leyes y organización. Pero hoy te voy a contar por qué a partir de este momento pueden ser considerados también pioneros en este deporte de la pelota. La MLS, la liga profesional de ese país, es una liga con mucho crecimiento y de las mejores organizadas de este planeta. Pero quizás futbolísticamente hablando, está a varios escalones por debajo de muchas. Sin embargo, en la estructura, son líderes. Hoy tienen una liga de 24 equipos que está armada para tener 30. Ya se sumaron el Inter de Miami, Nashville, Austin y ahora San Luis. Pero, ¿cuál es la novedad? La novedad es que este equipo nuevo, el de San Luis, será el primero en toda la historia deportiva de ese país en ser mayoritariamente dirigido y liderado por mujeres. Caroline Kindle es la dueña mayoritaria de este proyecto y estará junto a otras seis mujeres que liderarán el club en diferentes funciones. Salvo, en Argentina, donde un equipo de primera división es presidido por una mujer, son pocos los casos y menos de dueñas como serán en esta ocasión. A ver, abrimos el debate entonces. ¿Qué opinas? ¿Crees que en Colombia podría darse un caso similar? Deja tus comentarios acá y los leemos. Nos vemos mañana a la mano.